Es baja la disponibilidad técnica del transporte urbano, apenas 20 ómnibus circulan en la ciudad de Cienfuegos para cubrir las rutas habituales. Una queja es recurrente en las asambleas de rendición de cuenta, pocos autos estatales recogen pasajeros en los puntos establecidos a tal efecto en la provincia. Nosotros hemos apostado, y así lo indicamos desde el 1 de octubre, por parte del Grupo Trabajo Temporal de la provincia, que los puntos amarillos se aventuraban, los puntos de recogida de pasajeros, lo mismo en la salida de las ciudades y pueblos que dentro de las ciudades sin fuego. Todos los lunes vamos a tener una evaluación de todos los transportes que no paran en el octubre. Y no interesa que vengan llenos o que vengan vacíos, hay que parar. ¿Hay que parar tres veces? Hay que parar tres veces. Ah, tienes que salir diez minutos antes, y el problema es que se demora nunca. Pero no hay justificación para no parar. Esa es la decisión que hemos adoptado. Entonces aquí hay varios organismos, está Emprestur, está Cuba, 5 de septiembre, está la empresa eléctrica, la ECOA 37, Recursos Hidráulicos de Abreu, la Delegación Provincial de la Agricultura, y la empresa de sistemas automatizados terminales, que no paran. Se retoma la reunión de análisis de un hecho que denota la falta de sensibilidad de choferes y cuadros de dirección del Estado. El transporte que se les asigna para trabajar debe ponerse además en función de aliviar la tensa situación que vivimos cada día, de ahí que se reactiven los puntos de recogida en el territorio. Organismos implicados en esta indisciplina dieron explicaciones a las máximas autoridades en Cienfuegos. Ya vivimos con la directora y el chofer, y hicimos un análisis, y ahora sentaremos a la maíz el próximo volumen aquí en esta reunión. Venían acá a los hielos, pero bueno, nos afectó para el par ahí en el punto de maíz, y le llamaron a donde se muestran, lo tomaron a donde se picaron. El compañero es el director, y está expuesto al problema, y le damos la medida disciplinaria. Un estilo de trabajo que permanecerá mientras algunos hagan caso omiso a la orientación gubernamental, la Policía Nacional Revolucionaria se une al empeño. Vamos a sentar al destacamento provincial de tránsito, a también apoyar en esto, para los vehículos, tanto estatales y los vehículos también de carga, que puedan venir vacíos, que se puedan montar, que vamos a trabajar en esto también en función de eso. A partir de mañana comenzamos ya. Medidas disciplinarias y la vergüenza de rendir cuenta por una actitud reprochable serán las consecuencias de violar lo dispuesto, lo que nos haría pensar que en buen cubano no son todos los que están, ni están todos los que son. Boris García Cuartel, Noticias Unidas. Gracias. 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 Gracias.